Hola, buenas tardes. Soy Ana, soy fisioterapeuta y he venido aquí para dar esta tarde una charla sobre el trabajo del costalero visto desde la fisioterapia. Yo durante los 16 años que llevo trabajando he desarrollado mi labor sobre todo en el ámbito asistencial, en una clínica privada. A lo largo de todos estos años me han llegado muchos costaleros que después de la salida procesional tienen diversas lesiones, como son las más frecuentes, contracturas musculares en zonas de cervicales, lumbares, sobrecargas musculares en zonas de cuádrices, en zonas de gemelos. Cuando me llamaron para ofrecer esta charla, la verdad es que dudé un poco, porque ya digo, mi labor como formativa ha sido muy escueta durante estos años, pero después pensé que si podía aportar algo, visto desde mi ámbito asistencial, en el día de hoy, pues bueno era. A ver, yo mi intención es hoy que quede claro que no estoy aquí para haceros ver que el salir de costalero sea algo malo, sino que lo que pretendemos es, desde la fisioterapia, daros algunas herramientas para la preparación previa a la salida y las posturas como debéis corregirlas para la hora de salir, que tengáis, ya digo, posturas que sean menos lesivas, que podáis tener menos lesiones en esta salida. Antiguamente, los costaleros eran hombres de carga, hombres que normalmente se dedicaban a trabajo físico, como podían ser trabajo en el campo, trabajo en el puerto, y estaban preparados físicamente para soportar la carga y el peso que suponía ir debajo de un paso. Hoy en día, por lo general, hay muchos costaleros que tienen un trabajo sedentario, un trabajo en el que pasan muchas horas en la oficina, pasan el año en el que apenas hacen ningún deporte, ninguna preparación física, y nos vamos a la época de Semana Santa, en la que tanto en los ensayos como luego durante las salidas procesionales, hacen un sobreesfuerzo en el que pueden lesionarse. Y ya digo, queremos encaminar esto a un punto de vista en el que evitemos esas lesiones. Yo he dividido un poco la charla que quería daros en cuatro partes. Las medidas que habría que tomar antes de la salida, durante los meses previos a la salida procesionales, las medidas que habría que tener en cuenta justo antes de la salida, durante y después. En las medidas que hay que tener en cuenta meses antes de la salida, estaría, por una parte, sería recomendable acudir a un médico o un fisioterapeuta que nos hiciera un examen físico en el que viésemos si hay algún tipo de lesión, algún tipo de contractura, algo que sería bueno evaluarlo y tratarlo. Porque muchos costaleros, muchas personas, tenemos contractura silente, contractura que no nos están dando a priori ningún tipo de sintomatología, pero cuando sometemos al cuerpo a un esfuerzo, pues empiezan a darnos problemas, empiezan a darnos dolores, incapacidades funcionales, empiezan a darnos problemas a la hora de realizar cualquier actividad de la vida diaria. Y esto es a lo que no debemos de llegar. Por eso es bueno hacernos un examen previo en el que establezcamos todo este tipo de problemas e intentemos solucionarlos. Por otra parte, lo ideal sería que el costalero tuviera un examen individualizado de las zonas que debe fortalecer más. Las zonas, sobre todo, de cervicales, de lumbares, de piernas, son las zonas que debe fortalecer más y sería conveniente, ya digo, el costalero que tenga menos fortalecida esa zona, que se haga más hincapié ahí. O por poner otro ejemplo, una persona que haya tenido un ejército de tobillo durante el año, llega la salida procesional, llega la preparación y esa musculatura del tobillo, la musculatura periarticular, está debilitada. Ante cualquier esfuerzo en la levantano, en la fase de la caída, al colocar el pie en mala posición, porque normalmente los terrenos no son llanos, puede haber una desestabilización y que haya un nuevo jince y tengamos más problemas. Entonces, esto lo que debemos hacer es, ya digo, evaluarlo de forma individualizada para evitarlo. Por otra parte, sería conveniente hacer una preparación, como decía, física previa, en la que basemos la preparación en varias ramas. Por una parte, ejercicio de resistencia, es conveniente que la persona salga en los meses previos a caminar, a hacer bicicleta, ya sea estática o de calle, para que tenga, ya digo, una buena resistencia a la hora de hacer un esfuerzo prolongado, como va a suponer el trabajo debajo del paso. Por otra parte, ejercicio de coordinación, equilibrio y propiciación, que se llama. La propiciación es un tipo de sensibilidad profunda que a la persona nos hace reconocer nuestro cuerpo en el espacio. ¿Qué ocurre? Que si esta propiciación la tenemos bien desarrollada y bien trabajada, cuando el costalero va caminando, normalmente lleva la mirada al frente, va a saber reconocer su cuerpo y, ante las posibles inestabilidades que tenga el suelo, va a colocar su pie de forma correcta. Por otra parte, la coordinación y el equilibrio. El trabajo de coordinación que debe llevar el costalero debajo del paso consigo mismo y con el resto de compañeros, es bueno trabajarlo antes de la salida. ¿Cómo se puede trabajar esto? Coordinación, equilibrio y propiciación. Pues andando descalzo por bases inestables, el bosu, una colchoneta, por arena, por el césped, por donde podamos más o menos tener desequilibrio y que trabajemos esos aspectos de coordinación, equilibrio y propiciación. Pedro, ¿puedes venir? Luego nos iríamos a ejercicios de movilidad cervical. Aquí Pedro, al que agradezco que haya colaborado conmigo, pues va a hacer la demostración de más o menos los ejercicios básicos que deberíamos hacer en el calentamiento. Esto lo explico aquí, pero luego lo vamos a trasladar tanto a la parte previa de la salida y podemos trasladarlas también al durante y al después. Los ejercicios de movilidad del cuello, pues serían los básicos, movimientos de flexo-extensión, sin forzar demasiado el cuello hacia detrás y hacia arriba, ¿vale? En el que podríamos establecer unas tres o cuatro series de diez repeticiones. Después, por otro lado, sería movimiento de lateroflexión, llevar la oreja a un hombro y al otro, igualmente, unas tres o cuatro series de diez repeticiones. Y, por último, movimientos de rotación, en el que llevaríamos la barbilla al hombro e iríamos rodando por delante hasta el otro hombro y volveríamos siempre por delante, ¿vale? Ahí. Esos serían los básicos. Ejercicios de movilidad de la pelvis, lo que es el movimiento de anteversión y retroversión pélvica. Esto es muy importante porque el costalero debe de llevar siempre, desde la segunda fase de la levanta, una retroversión pélvica. ¿Eso qué es? Pues eso es cuando el sacro, la base del sacro, que es esta parte, va hacia detrás. Cuando esa parte del hueso va hacia detrás, se llama retroversión pélvica. Y si va hacia adelante, es anteversión pélvica. Esto es bueno que lo practiquemos antes de meternos debajo de un paso porque este movimiento de retroversión va a hacer que las vértebras lumbares, las últimas cinco vértebras lumbares, estén alineadas. Y cuando reciban el peso desde la séptima vértebra cervical, que es la más prominente y donde se coloca la morcilla, se va a ir distribuyendo el peso por toda la columna de forma equitativa. Muchos costaleros cometen el fallo de hacer un movimiento de empuje. Este movimiento de empuje. Esto es muy peligroso. ¿Por qué? Porque hacemos que se bloquee la parte entre la última vértebra lumbar y el sacro. Al bloquearse, todo el peso cae ahí y podemos tener la famosa radiculopatía, las piernas con hormigueo, etcétera, por pinzamiento de estas raíces nerviosas, que son las que salen a nivel de la columna. ¿Vale? Entonces, también si hacemos ese movimiento de empuje, podemos tener una hiperextensión de la columna con apertura de las carillas articulares y que salga el disco intervertebral, que es este que amortigua los movimientos entre las vértebras. Esa salida del disco puede igualmente producir un pinzamiento de las raíces nerviosas y es lo que debemos evitar. Entonces, yo le voy a pedir a Pedro que haga ese movimiento de retroversión pélvica y aquí no lo ha hecho de forma correcta, ha hecho ese empuje que yo he comentado antes. ¿Dónde está de lado, Pedro? Porfa. Así. Entonces, tienes que llevar tu pelvis hacia adelante y de forma simultánea contraer el abdomen y contraer glúteo. ¿Vale? Esto es complicado. ¿Veis cómo él está inclinando su columna y el movimiento no debería implicar la columna, solo la pelvis? En los hombres, por su anatomía y fisiología, es muy frecuente que este movimiento lo tengan bloqueado y por eso es tan importante que se trabaje antes de colocarnos debajo del paso. A Pedro sería conveniente eso, pues que lo practicase, porque se le queda ahí un poco bloqueado. Entonces, contraeríamos abdomen y contraeríamos glúteo. ¿Vale? Ahora lo ha hecho perfecto y haríamos ese movimiento de anteversión y retroversión pélvica, sin empuje, como he dicho antes, que es lo más interesante. ¿Vale? Luego, pasaríamos a los movimientos de fortalecimiento muscular, que como hemos dicho antes, pues, fortaleceríamos la musculatura que está más implicada, la musculatura cervical y de hombro, la musculatura abdominal y lumbopélvica, lo que se llama la faja anatómica o core, como se le conoce más ahora, musculatura de las piernas, como son de los cuádriceps y de los gemelos, que es la que está más implicada. Yo he detallado una amplia batería de ejercicio, pero evidentemente no me quiero poner aquí a extenderme. Voy a intentar hacer o documentar lo más relevante, porque si no, no iba a llevar mucho tiempo. ¿Vale? En cuanto a los ejercicios de fortalecimiento del cuello… ¿Me ayudas, Pedro? Sí. Uno de los que podríais hacer es, con una toalla, por ejemplo, en casa, lo cogerías con las manos, y manteniendo esa tensión, el cuello hace movimientos de empuje hacia detrás. ¿Vale? Aquí es más complicado, porque al ser la cinta elástica, pues, nos va a permitir que vayamos hacia atrás. La toalla, al ser más rígida, pues, es mejor porque nos va a frenar más el movimiento. Igualmente, hacia detrás. ¿Vale? Así, a un lateral, así, cogería con esta mano y al otro. ¿Vale? Igualmente, estableceríamos unas tres o cuatro series de diez repeticiones para fortalecer la zona hecha. Después pasaríamos a fortalecer la musculatura, como he comentado antes, abdominal y lumbar. Es muy interesante fortalecer los abdominales, tanto superiores como oblicuos e inferiores, yo creo que más o menos todo el mundo conoce cómo fortalecerlo, pero, bueno, a modo así un poco algo gráfico, ¿no? La persona se pondría boca arriba, no lo voy a hacer que lo haga, ¿vale? Lo voy a explicar. Boca arriba, en supino, con las piernas caídas por debajo de la camilla. Y tendría que llevar la rodilla al pecho. Así trabajaríamos muy bien lo que es los abdominales inferiores. ¿Vale? Luego, otra forma de trabajar la musculatura lumbar. La persona se colocaría en prono. Igualmente, a esta altura dejaría las piernas caer y haría un movimiento de extensión, sin que la rodilla sobrepasase el plano de la camilla, ¿vale? O de la cama, donde pudiésemos hacerlo, claro. Luego, bueno, ya digo, he comentado mucho aquí, pero el fortalecimiento dorsal, como puede ser, por ejemplo, colocar la cinta en un elemento estático. Cóngela por ahí, Pedro. ¿Vale? Y yo tiro hacia detrás para fortalecer lo que es mi musculatura de aquí, de las dorsales. ¿Vale? ¿Vale? Los estiramientos, o sea, perdón, los ejercicios de fortalecimiento a nivel de las piernas, pues podríamos hacer sentadillas, zancadas, ¿vale? Y encima de un banco, con los talones por fuera, subiríamos para fortalecer gemelos. ¿Vale? Ya digo, hago así un… Los voy nombrando, pero tampoco quiero mucho en detalle para que me dé tiempo de luego las posturas, que es lo que más quiero centrarme. En cuanto a estiramiento, igualmente iríamos desde cervicales hasta las piernas, ¿no? Estiramientos cervicales. No voy a detallarlos todos tampoco, pero bueno, los más importantes sí que quiero hacerlo. Las manos detrás de la cabeza. Y llevaríamos la barbilla al pecho. Aguantaríamos durante unos segundos y volveríamos a la posición inicial. ¿Vale? Repitiendo unas tres, cuatro veces. Después, la mano a la oreja contraria, llevando la oreja al mismo hombro. Si queremos, podemos fijar poniendo este brazo atrás. Perdón. Y al lado contrario. Luego, la barbilla hacia el hombro. Tiramos. Igualmente al lado contrario. ¿Vale? Un estiramiento de la columna lumbar, que después os va a servir porque vais a poder hacer a pie de calle, que es interesante en los momentos de relevo, pues sería colocarnos en cuclillas. Colócate en cuclillas. Y llevar el tronco hacia adelante, intentando estirar toda la columna. Así. Esto es interesante porque luego, ya digo, lo vais a poder hacer a pie de calle cuando los momentos de relevo, que es conveniente también estirar un poco. En cuanto a cuádrice, pues bueno, yo creo que más o menos lo conoce todo el mundo. Estiramiento de cuádrice y estiramiento de gemelos. ¿Vale? Por hacer un repaso más o menos por encima. Quería comentar también que evidentemente en un costalero pueden existir tantas lesiones como mecanismos lesionales. Hay muchas adaptaciones que se hacen debajo del paso, por el espacio que tenemos, por el lugar en el que vamos colocados. Y eso nos hace que nos lesionemos de una forma o de otra. Voy a pasar ya a las medidas a tener en cuenta en la fase previa, justamente antes de la salida. Ahí, pues deberíamos, evidentemente vosotros muchos sabréis más que yo de estos temas, pero yo hago un repaso. Y os hago, intento haceros ver el porqué de estas cosas. Debemos llevar una ropa cómoda, un pantalón que sea flexible. No es conveniente un pantalón apretado porque por la posición en semiflexión de rodillas que debemos llevar, si llevamos un pantalón demasiado apretado, nos puede comprimir mucho los vasos sanguíneos y que haya un peor flujo sanguíneo. Entonces, tendríamos peor aporte nutritivo a la musculatura, se puede reflejar en un peor rendimiento, ¿no? Incluso en tener hormigueos en piernas, en pies, etc. El zapato, el zapato debe ser un zapato cómodo, que amortigüe, cerrado, que tenga una buena sujeción al tobillo, que no le implique un sobreesfuerzo y no están recomendadas las esparteñas o lonetas. Por otro lado, hablando con costaleros y demás, me comentaban que, bueno, que antiguamente sí que es verdad que había algún costalero que se descalzaba para la salida. Y lo que quería haceros ver es simplemente la importancia que puede conllevar eso. Cuando se hace la igualdad, evidentemente, se toma la altura de la séptima vértebra cervical. Si esa altura se hace con calzado y luego en la salida retiramos ese calzado, pues esa altura va a bajar unos dos, tres centímetros, incluso cuatro, en el costalero en que vaya descalzo. Con lo cual, el peso va a caer en los costaleros que pueden estar a su lado. Con el consecuente aumento del esfuerzo físico. Pasamos a la faja ortopédica. La faja ortopédica es conveniente, como digo, una faja ortopédica que lleve doble cierre y que no sea ni demasiado ancha ni demasiado estrecha. El diafragma es un músculo respiratorio y que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Funciona como un paracaídas. Cuando cogemos aire, si ese aire lo llevamos al abdomen, llévalo, Pedro, llévalo aquí, coge aire, ahí. Si lo llevamos al abdomen, ese músculo va a bajar como un paracaídas, va a hacer también que las costillas suban y aumente el espacio que tienen los pulmones. Al aumentar ese espacio va a hacer que tengamos más capacidad torácica, que nos entre más oxígeno y, por lo tanto, demos un mejor aporte nutritivo a la musculatura. Igualmente, cuando echamos el aire, si comprimimos el abdomen, va a ayudar a que el diafragma suba y expulsemos el aire. Por lo tanto, ya digo, es muy importante, ya que me he ido otra vez con lo de la respiración, llevar la respiración abdominal, cogiendo aire, inflando el abdomen y echarlo desinflando el abdomen. Eso, por un lado, que creo que antes no lo resalté. Es conveniente que la faja, como digo, no sea demasiado ancha, porque si es demasiado ancha va a comprimir la caja torácica y no va a permitir que el diafragma baje y haga ese trabajo que he comentado. Si es demasiado estrecha, pues no va a ser su función de sujeción de la faja anatómica correspondientemente. Siempre debemos tener en cuenta que la faja debe estar desde la altura de las crestas ilíacas, que son estos huesos que vemos por aquí, hasta justo debajo de la base de aquí de las costillas, ¿vale? Para que no comprima el diafragma. En cuanto al cierre, es preferible en la faja que tenga un cierre en V, que no sea un cierre horizontal, precisamente por eso, porque al diafragma tener una forma como de paracaída, si el cierre es horizontal lo vamos a comprimir. Si es en oblicuo, en forma de V, pues vamos a permitir mejor ese movimiento del diafragma. Después paso al costal y la morcilla, en eso entienden mucho más los costaleros que yo, evidentemente. El costal, por lo que yo he leído, el mejor es de tipo arpillera, tipo saco, revestido en tela para que sea más cómodo. Y en cuanto a la morcilla, pues resaltar que no debe ser ni muy ancha ni muy estrecha. Se debe de tener en cuenta siempre la altura, la longitud del cuello del costalero y su curvatura. De forma fisiológica, nosotros tenemos una curvatura en las cervicales, que es una lordosis, que es, si yo veo de lado a la persona, es como una curvatura hacia adelante. Pero por las tensiones musculares, por accidentes y demás, muchas veces esta curvatura se rectifica. Entonces, ya se modifica y la relación entre las carillas articulares y entre las apófisis transversas, que son, perdón, espinosas, que son estas, ya también se modifica. ¿Qué pasa? Si tengo una morcilla que sea demasiado estrecha, no va a ser correspondientemente su función de amortiguación, va a caer más el peso de la trabajadera. La morcilla sobre la C7 puede aumentar el morrillo y puede aumentar las fricciones que haya sobre él y las heridas. Igualmente, al tener una morcilla demasiado pequeña, puede ser más propenso a que el cuello vaya en extensión, la mirada hacia arriba y el mentón hacia arriba. ¿Qué hace esto? Pues esto hace, al llevar una, como digo, una extensión de cuello, esto hace que nuestras carillas articulares de las cervicales se abran por delante. El disco intervertebral puede salir y al recibir el peso del paso se va a comprimir, produciéndose protusiones o hernias discales. Incluso en alguna persona que lo tenga de base lo puede empeorar. Puede comprimir las raíces nerviosas y empeorar la sincultomatología. Producir la radiculopatía con sintomatología como hormigueos en los brazos, adormecimiento, etcétera. Si la morcilla es demasiado ancha, lo que va a tender es a producir una flexión de cuello, a que llevemos la mirada al suelo. Igualmente, al flexionar el cuello, las carillas articulares se van a abrir por detrás, el disco puede salir hacia atrás y comprimir estas raíces nerviosas. De esta misma forma, Pedro, si quiere, siéntate en cara, no estoy pideando. De esta misma forma, no es conveniente llevar la mirada al suelo, porque por el trabajo que hacéis en la trabajadera, el mirar al suelo haría que cerráramos el espacio que queda aquí, que es el espacio detrás de la clavícula, por donde pasa el pleso brachial, que es la reunión de todas las raíces nerviosas que salen en la columna hacia el brazo. Si yo comprimo esto por la tensión que tengo y por cerrar el espacio, pues podemos tener problemas en el paquete de básculo nervioso que pueden darnos, igualmente, hormigueos, adormecimientos, pueden darnos edemas en las manos y puede llegar a ser peligroso. ¿Vale? Bueno, por lo tanto, a modo de resumen, que debe tener una anchura suficiente que no sea ni demasiado baja ni demasiado ancha. ¿Vale? Las protecciones para las rodillas y tobillos. Evidentemente, en una salida de rodillas, pues debéis llevar las protecciones en rodillas para que no sufran la fricción del suelo. En los tobillos, en muchos costaleros, es conveniente realizar un vendaje funcional porque han tenido problemas, como he comentado antes, de gince o tienen cierta debilidad en la articulación del tobillo, que al caer en la tercera fase de la levanta, ante una inestabilidad, puede hacer que el tobillo se gire y empeorar o incluso producir un nuevo gince. ¿Vale? Hidratación, el conveniente es que lleguéis a la salida con una buena hidratación. ¿Vale? Horas de sueño y descanso, que la persona esté bien, a ver, con un buen descanso. Esto, sobre todo, es importante cuando se hace más de una salida procesional. En algunos costaleros nos comentan que incluso hacen tres, cuatro salidas y esto es muy importante. Justo en la previa a la salida sería muy interesante realizar un buen calentamiento y los estiramientos. Básicamente los que hemos demostrado. ¿Vale? De cervicales, de lumbares y de cuádriceps y gemelos. Las medidas a tener en cuenta en la salida. Llevar siempre la mirada al frente. Ya lo he comentado antes, si llevamos la mirada abajo o arriba, puede haber problema por la mala relación de las carillas articulares que se abran, salga al disco y pise la raíz nerviosa produciendo radiculopatía. Igual que lo que he comentado antes de cerrar el espacio que queda por detrás de la clavícula comprimiendo el paquete vascular y nervioso. La espalda recta. Muchos costaleros, cuando se les dice que coloquen su espalda recta, lo que hacen es como anteriorizarse y no estaríamos rectos. Tenemos que intentar no sifosar las dorsales, sino colocar la recta, el esternón recto, que tenga una buena alineación tanto con cervicales como con lumbares. El movimiento que he dicho antes de retroversión pélvica, es muy importante llevarlo desde la segunda fase de la levantada y durante toda la salida. La respiración abdominal. Ya he comentado antes los beneficios de ella, pero hago especial hincapié ahí en la salida. La rodilla. La rodilla durante toda la procesión debe estar en una ligera semiflexión porque así van a amortiguar más los pesos. Vamos a hacer que sufran menos, sufran menos el tendón del cuádrice, sufran menos las carillas articulares. Y es muy importante que cuando hagáis la levantada, la última fase que caigáis, pues se hace una flexión un poco más importante, volvemos y semiflexionamos de nuevo. Esta flexión que se hace es para hacer un efecto muelle y amortiguar bien el peso que estamos recibiendo. Es también muy importante apoyar toda la planta del pie. Evidentemente, según la posición que llevéis debajo del paso, si sois costeros, de eso entendéis vosotros más que yo, pues debéis llevar los pies colocados en una forma u otra. Pero sí que es verdad que es muy interesante que apoyéis toda la planta del pie porque una mala distribución de la carga del peso puede provocar tendinitis, puede provocar facitis, puede provocar roces, fricciones, durezas, en fin, puede provocar una serie de problemas por los que debemos distribuir bien las cargas, como he comentado. Durante la salida, como digo, también es igual de interesante beber frecuentemente pequeños sorbos de agua, aunque no haya sed, realizar los estiramientos en los relevos, los que he dicho antes que eran más importantes, de cervicales, de dorso lumbar, flexionados con la rodilla, como ha hecho Pedro, y creo que ya está. Ah, vale, y de cuadris y gemelos, perdón, ya se me había ido, que son los más importantes. No dejar que el cuerpo se enfríe, eso vosotros también lo sabéis, evidentemente, por eso siempre lleváis una camisa, una sudadera o algo atada a la cintura, porque la musculatura va a seguir haciendo un sobreesfuerzo y al seguir haciendo ese sobreesfuerzo no es conveniente que se enfríe para luego tener que entrar otra vez en funcionamiento. Después de la salida, después de la salida, lo más importante es que las protecciones no se quiten de forma rápida. No es conveniente quitar las fajas de forma rápida, porque tenemos la musculatura sometida a un gran esfuerzo y además está contraída y está sujeta por esas fajas. Si de repente le quitamos el peso y dejamos que ya no se contraiga, va a estar como un poco más laza, más floja, no va a estar preparada para sostener otra vez el esfuerzo. ¿Qué pasa? Si yo quito además la faja, esa musculatura, pues se queda de repente como sin esa sujeción y se puede contraer en ese momento, puede ocurrir un espasmo. Aquí nuevamente hago hincapié en los estiramientos que hay que hacer después de la salida y aquí ya no solo habría que realizar los más básicos, sino de forma general en todo el cuerpo, todos los que describimos antes. Continuar con una buena hidratación y aplicamos frío o calor dependiendo de la zona. Es importante aplicar frío en las zonas de contacto, de roce, de fricción, como es el morrillo, en las articulaciones que tienen más tensión, como son las rodillas, pueden ser los codos y calor en la musculatura. ¿Por qué? Porque le va a aportar un efecto placentero y aparte va a producir una vasodilatación que haga que retire los componentes tóxicos que ha habido como consecuencia de ese sobreesfuerzo muscular al que hemos estado sometidos. Por supuesto, dejar descansar el cuerpo y que sepáis reconocer la sintomatología que podéis tener para que acudáis a un profesional y os ayude, ¿no? Si tenéis alguna lesión o incluso para descargar. A modo de repaso, ya he ido comentando las posturas que más o menos debéis de tener, ¿no? Pero los momentos críticos que estarían en la salida serían el momento de la levantada, en el primer momento, el primer golpe de martillo. ¿Te importas ir haciéndolo, Pedro? El primer golpe de martillo tú te colocas en tu trabajadera. Bueno, tú imagínatela. Se colocaría en su trabajadera. La rodilla adelante normalmente va en extensión, ¿no, Pedro? Ese primer momento. ¿Vale? Aquí lo único que os quiero hacer resaltar es que tenéis una flexión de cuello y una flexión lumbar, pero que intentéis mantener alineado el tronco. Si flexionamos las lumbares a base de sacar el culo hacia atrás, lo que nos puede pasar es nuevamente que tengamos una mala relación de las carillas articulares y podamos producir alguna radiculopatía, como he comentado antes. Entonces, muy importante, flexión de cuello, flexión lumbar, la pierna adelantada normalmente en extensión, la de atrás en semiflexión, ¿vale? Y esperamos el segundo golpe. Cuando llega el segundo golpe es cuando hay que corregir la postura. La mirada al frente, por todo lo que he comentado antes, la importancia de llevarla, ¿no? Los brazos irían a la trabajadera. Importante no tener una flexión forzada ni de codo ni de muñeca. ¿Por qué? Porque podríamos producir por el movimiento de empuje tendinitis al llevar la postura tan forzada o sintomatología nuevamente nerviosa por tener estirado el nervio mediano que pasaría por ahí, ¿vale? Hormiguejo en las manos y demás, como he comentado. Aquí haríamos el movimiento de meter riñones. Hago hincapié nuevamente en lo de que no hagáis el movimiento de empuje, sino que hagáis el movimiento de retroversión pélvica. Las dorsales deberían ir alineadas, el esternón estirado, sin que comprimamos la caja torácica. No aguanta más, pobre. Y ya por último, bueno, yo lo he distinguido, ¿no? La transición entre el segundo y el tercer momento que sería el tercer golpe de martillo. En la levantada al cielo, ¿no? Me la va a hacer, muchas gracias. Y ahí nos quedaríamos con nuestra postura corregida, como hemos dicho antes, mirada al frente, perdón, dorsales alineadas con lumbares, nuestro movimiento de retroversión pélvica, semiflexión de rodillas y brazos relajados, en una ligera semiflexión, ¿vale? No he comentado antes, ¿qué quería yo comentar del costal? Ah, vale. La colocación del costal, es verdad que, bueno, no me quiero meter en eso, porque ya digo, entienden más otros que yo, pero normalmente lo conveniente es colocarlas por encima de las cejas, porque si no están por encima de las cejas y están más bajas, en los momentos de relevo, sobre todo, vamos a hacer que el costalero esté con la mirada arriba. Va a crear una tensión excesiva en la musculatura del cuello. Esa tensión excesiva puede comprimir la arteria cerebral, que es esta, la arteria vertebral, esta, que irriga el cerebro y podemos tener mareos, aturdimientos, embotamientos como consecuencia de eso. Y eso simplemente, pues, se puede evitar intentando eliminar esa tensión excesiva de la musculatura posterior del cuello. ¿Vale? Yo ya digo, no me quiero meter en eso, pero que lo conveniente es no tenerlo muy bajo para que no llevemos la mirada demasiado al frente, sobre todo en los momentos de relevo, porque a lo mejor dentro no queréis buscar mirar nada, ¿no? Pero fuera, evidentemente, sí. En la levantada pulso aliviado, igualmente se hace un máximo esfuerzo como en la levantada al cielo en el mínimo tiempo posible. Igualmente, aunque sea muy pesada, pero es que es lo que es más importante para evitar las lesiones, mirada al frente, postura alineada de las dorsales con cervicales y lumbares, la retroversión pélvica, abdomen y glúteos contraídos, esta contracción de abdomen y glúteos va a hacer que tengamos activada la faja anatómica que he dicho antes y va a proteger la columna lumbar, las partes blandas, ¿vale? La ligera semiflexión de rodillas, como hemos comentado, y ya digo, el máximo esfuerzo en un mínimo tiempo. En la levantada pulso y arriba, que es más lento, pues simplemente, como no hay más remedio que hacer un máximo esfuerzo, pero en un tiempo más prolongado, lo que debéis de concienciar hoy automatiza mucho esa postura para que la lleváis lo más corregida posible y tengáis menos lesiones, ¿vale? Bueno, voy a hacer un repaso, ya, Pedro, muchas gracias, de las lesiones que se pueden producir, que ya he ido diciéndolas a lo largo de lo que he ido exponiendo, suelen ser lo más… Hay un estudio, porque he consultado más o menos y no hay muchos estudios sobre esto, pero sí que hay un estudio que pude ver en el que… A ver si lo encuentro. Un 73,5% de los costaleros que se lesionaban pues era a nivel cervical, es decir, que es la zona evidentemente de más riesgo de lesión por la caída directa del peso sobre la C7. Luego, después de la cervical están las lumbares y ya pasaríamos a cuádrices y gemelos. ¿Qué ocurren? Pues normalmente lo más frecuente con tracturas musculares a nivel de la columna cervical y lumbar, sobrecargas en cuádrices y gemelos y luego pueden haber ejinces, tanto pueden haber los de tobillo como he comentado antes como cervicales, puede haber roturas musculares porque la musculatura está un poco más en frío y no esté preparada y haya una rotura, puede haber las lesiones como he dicho algo más grave que pueden ser las protusiones o hernias discales que produzcan radiculopatía porque comprima la raíz nerviosa o incluso el paquete vasculo nervioso que he comentado antes que iba por detrás de la clavícula con la consecuente sintomatología a nivel de miembros superiores, hormigueo, adormecimiento, edema, etcétera. Y lo que he comentado ahora último lo del tema de no tener una tensión excesiva a nivel de la musculatura del cuello, posterior, perdón, la musculatura posterior del cuello porque la tensión esa comprime la vérte, la arteria, perdón, y produce esa disminución del flujo sanguíneo hacia arriba, hacia la cabeza y puede producir unos mareos, aturdimientos, etcétera. Bueno, en cuanto a todo esto que he intentado exponer, evidentemente, yo entiendo que es lo ideal y lo ideal no siempre existe. Hay muchas variables que influyen en el costalero. Estas variables pueden ser propias internas del costalero como pueden ser la física que no tenga una buena preparación, que haya tenido alguna lesión durante las semanas previas a la salida, el peso, su tipo de trabajo que sea sedentario, etcétera. Y luego están las variables externas. Las variables externas pueden ser, por ejemplo, la temperatura, que haga un excesivo calor, el costalero esté incómodo dentro porque tenga calor y se olvide un poco de la postura correcta porque es lo más normal. La ergonomía o comodidad debajo del paso cuando se construye normalmente se buscan otro tipo de objetivos y no se tiene muy en cuenta que el costalero debe estar cómodo porque si le damos una buena comodidad vamos a hacer que la vida como costalero se le prolongue. Entonces, si un costalero está con poco espacio, no tiene sitio para colocar sus brazos correctamente ni tiene espacio entre el compañero ni él, pues va a estar mucho más incómodo y se va a olvidar un poco más de esas posturas que comento. Luego, el tipo de calle, evidentemente es lo que he dicho antes, el tipo de calle, calles como las que tenemos aquí con adoquines, piedras y demás, van a hacer que la posición que lleve el pie no siempre sea la correcta y tengamos ciertas inestabilidades que el pie por el trabajo que hayamos hecho antes de propiosesión, equilibrio y coordinación y demás, deba ser capaz de corregir por sí mismo. También, por ejemplo, hay ciertos obstáculos como los badenes que tenemos en Carmona, que el salvarlos puede hacer que el peso recaiga más sobre otros costaleros y, claro, evidentemente ahí no se da una situación tan ideal como hemos comentado. Por último, quería comentaros eso, lo del estudio, aunque hay pocos estudios al respecto, pero sí que es verdad que el centro del costalero se empezó a poner en marcha a raíz de estudios que se querían hacer con respecto a la biomecánica del costalero debajo del paso, no solo como tratamiento sino como investigación también para ofreceros lo mejor posible en que lleveis corregidas estas posturas para poder tener un mejor funcionamiento. Como he comentado antes, la zona donde más seleccionaba era las cervicales, luego lumbares y luego piernas. En los costaleros en los que se sometieron a este estudio sacaban una media de 2,74 pasos, por lo general casi todos sacaban más de uno. Había solamente un 45,9% que se protegía con faja ortopédica, un 63,1% utilizaba alpargata y en cuanto a la realización de los ejercicios los que más hacían eran de piernas que eran un 58,4. Luego había de brazo un 35%, de cuello un 26,9% cuando he comentado que es la zona más lesiva, la zona que más frecuentemente se lesiona y donde más hincapié habría que hacer. Luego, bueno, pues evidentemente lo que he dicho antes si reconocéis algún tipo de lesión o incluso sin reconocerla por el propio sobreesfuerzo porque un costalero se considera como un atleta eventual que debe tener una buena preparación y al estar sometido a un sobreesfuerzo debajo del paso en su trabajadera pues va a tener sobrecargas musculares, posibles contracturas y demás que van a hacer que a lo mejor no tengamos sintomatología pero que sea conveniente descargar de cara luego a nuestra vida diaria y por lo tanto podéis acudir a un especialista que las trate con diversas técnicas como puedan ser masoterapia, punción seca, vendajes funcionales, estiramiento, electroterapia, etcétera. Y bueno, para terminar lo que quería resaltar es que eso, el hecho de estar aquí hoy lo único que quería era si conocéis las posturas que ya he comentado que evidentemente las conocéis pues recalcaronlas si las conocíais pero no sabíais el porqué pues haceros ver el motivo a nivel sanitario ¿no? de por qué unas posturas son convenientes y otras no y lo que he dicho como todo no es ideal pues intentamos explicar lo que es menos malo ya no lo bueno sino lo menos malo lo que sea menos lesivo y en ese sentido pues cada uno según la posición en la que lleve debajo de su trabajadera y todas las variables que puedan tener tanto internas como externas pues mi intención sería que adoptase cada uno lo que pueda lo que le venga bien de lo que he comentado y lo traslade luego a su funcionamiento debajo del paso a su, como he dicho antes ¿no? a su ergonomía a su biomecánica para que en la medida de lo posible haya las menores lesiones posibles y nada quería agradecer a Pedro y a Fran por haberme ayudado y ya está y ya con esto pues termino muchas gracias por haberme escuchado ya terminé gracias gracias